Música Cantinero, esa sí me voy a ir conmigo Sente la otra Música Esa es mi llena, esa es mi gente Que por nada cambio A ver, mira, mira Música 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 y suena de esta manera vamos bailando compadre ingresa chile y hasta parece que ando en mi pierna compadre y zapatero de maestro 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!